Aquel domingo triste cuando murió mi madre Estaba yo ausente muy lejos de mi hogar Una llamada urgente de mi hermano muy triste Me dijo que mi madre acababa de espirar Emprendí mi regreso muy triste y pensativo Rogando a Dios del cielo tuviera compasión De mi que ella era un huérfano y también de mi madre Que de este mundo ingrato por siempre se alejó Hoy existe una tumba allá en el campo santo Donde duerme mi madre que sola me dejó Cuando la llevo flores yo la riego con llanto Y ante ella de rodillas yo le pido perdón Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanos Llorando sin consuelo al pie de un ataúd Era una caja negra y ahí estaba mi madre Y sus ojos marchitos ya no radiaban luz Hoy existe una tumba allá en el campo santo Donde duerme mi madre que sola me dejó Cuando la llevo flores yo la riego con llanto Y ante ella de rodillas yo le pido perdón ¿Te harían obt Groces parauctos el 71º al pie de un or яр sponsor se acercó Y luego por correo Y me fui cobro Nez подтércí Yo le hice eso En commitment Mira Yo le hice eso Yo le hice eso Me hice eso Yo le hice eso Gracias.